la cadena la cadena Aquí se mueve la segera Aquí se baila como quiera Aquí se baila la segera Aquí se baila como quiera La tierra va a tener dejar Aquí se mueve la candela, aquí se baila como queda Aquí se mueve la candela, aquí se baila como queda Preparate a mi solo, que te mareas, que te sueltas un daño, que te salga